El estudio ciudadano en Esmeralda realiza un importante foro relacionado con la educación en el salón de actos de la unidad educativa Luis Vargas Torres en el salón de actos Tomás Ruedas. El abogado Mario Vanguera en lo relacionado pues al acto que se había programado hasta el parecer se lo desarrolla tal cual estaba planificado. Así es, gracias Fabricio Alvarado, usted siempre dándonos ahí el puntapié y poniendo usted su contribución así. Esto es de la minga, ¿no? Y pues buenos días a la ciudadanía. Tal como lo habíamos previsto se está desarrollando el foro de educación, ¿sí? Estamos profundizando en la problemática que la problemática la conocemos todos, pero es necesario hacer estos espacios para que hagamos causa común. No es posible que sigan las limitaciones en materia de educación y nosotros bien de brazos cruzados. Y yo entiendo mucho, por ejemplo, al gran sector de la comunidad educativa porque a veces si dices algo ya te están cuestionando, ¿no es verdad? Y entonces ahí surge la capacidad jurídica del Observatorio Ciudadano para ahora sí consolidar esas necesidades y exigir, ¿no es verdad? De una manera planificada, de una manera sistemática a efecto de que se vayan cumpliendo estas necesidades que nosotros sabemos que tienen los maestros, que tienen el padre de familia, que tiene toda la comunidad y que tiene la estructura en sí de cada uno de los establecimientos educativos. Porque los edificios también, ahorita se habla mucho del tema de reinicio a clase, nosotros estamos de acuerdo, el tema de la vacunación progresiva se ha tenido, pero ahí hay una observación, la observación es que se deben adecuar también los establecimientos educativos, se los debe desinfectar, entonces a efecto de que todo esté listo para retornar de manera progresiva. Aquí no se trata de perseguir a alguien o echarle la culpa a algo, sino que todos sumemos, hagamos causa común, empezando por las políticas de gobierno, empezando por las políticas de gobierno, a efecto de poder mejorar la calidad de la educación. Sí, y eso lo ha aclarado Fabricio sin número de veces, porque a veces la competencia del observatorio es básicamente observar, observamos la política pública que no se está cumpliendo en materia de educación, sea la parte económica, sea la parte de, digamos, metodología de ejecución, etc. Entonces, no estamos atrás de absolutamente nadie, estamos atrás de la eficiencia primero que debe cumplirse de parte del Estado hacia la comunidad educativa. Porque nosotros ya sabemos lo que viene de allá, ¿no? Lo que viene de allá son exigencias, pero así mismo debemos tener una base de un presupuesto que le permita a la plana docente ser capacitada, que le permita a los establecimientos educativos ser adecuados. Ahorita mismo estamos comentando el tema del servicio del Internet, es deficiente en algunos establecimientos educativos. En donde hay. Sí, exacto, y donde hay, y que algunas veces les ha tocado también hacer la vaca a los profesores para pagar tal o cual situación dentro del centro educativo. Entonces, esas cosas ya no pueden darse, estimado Fabricio. Pero, obviamente, repito, no vamos a aludir a personas, etc. No, aquí vamos tras una eficiencia que nosotros estamos requiriendo como parte educativa. Este no será el último, ni el primero tampoco, vendrán otros actividades. Sí, vienen otros espacios, pero este es, digamos, el inicio de una consolidación de una información que va a ser sistematizada y vamos también a hacer una comparatoria con lo que está en el INEVAL, porque el INEVAL tiene casi todo el tema de porcentaje de calidad de educación, porcentaje, bueno, de infraestructura no tiene, ¿no? De infraestructuras tenemos que generarlas nosotros porque debemos de visibilizar las necesidades, ¿sí? Porque eso solamente se ve cuando la persona o la autoridad va al establecimiento educativo y los profesores y los estudiantes son los que sienten. En el ministerio solo se exige resultados, que los resultados son positivos, pero para tener resultados necesitamos inversión, necesitamos que todos alemos la cuerda hacia el mismo lado. Mira, hermano, y te digo así que, por ejemplo, hay establecimientos educativos que cuentan con laboratorios para los estudiantes, pero hay otros establecimientos educativos que no cuentan con los laboratorios para los estudiantes, entonces mire con los vacíos que van saliendo los estudiantes, unos sí, otros no. Entonces al momento de buscar la plaza laboral existe el vacío, entonces la competencia es de leal, pero es una situación que es provocada, ¿no? ¿Verdad? Porque quien tiene que garantizar esto es el Estado, ¿sí? Seamos sinceros. Entonces nosotros estamos enfocados en eso, repito, y eso que suene, porque no estamos persiguiendo a nadie, no estamos hablando contra un gobierno, absolutamente nadie, estamos hablando por las deficiencias que hemos tenido a través de la historia, que no se ha cumplido y que aspiramos que en estos años que van transcurriendo, el año que viene, eso se vaya visibilizando, ¿no? Que nuestros establecimientos estén ya equipándose poco a poco, ¿no? ¿Verdad? Ese es el resultado. Que nuestros maestros de a poco también estén ya capacitándose, ¿no? ¿Verdad? Y que el presupuesto vaya de a poco también mejorando. Y es penoso, es penoso mirar en el transcurso también de esta pandemia cuando la Constitución manifiesta que el presupuesto de la educación es intocable. Y sin embargo se lo tocó, se lo tocó, se lo disminuyó, se lo sigue tocando. Entonces tiene que cumplirse eso, porque hay otros espacios, otras instituciones donde sí se puede tomar recursos para la emergencia, se pudo hacerlo, pero sin embargo se tocó lo prioritario. Y ahora tenemos dificultades con nuestros estudiantes. Ahorita mismo ya se está haciendo la evaluatoria del aprovechamiento o del resultado de estos años de pandemia en educación de los chicos. Van a haber múltiples sorpresas, pero eso tiene que sorprendernos. Porque en ese sentido el Estado tampoco ha cumplido, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso es mi estimado. Entonces esperamos que en este espacio, como yo lo he manifestado, no solamente sea el espacio como para interrelacionarnos y también hacer causa común esto, sino para ir sistemáticamente empujando esto que de verdad lo necesitamos.